Llevo muchos años viendo clásicos del astillero y realmente lo bueno es decir que el arbitraje no cayó en la desdicha de caer en el tipo de juego vertiginoso que se dio. Y esta es una muy buena decisión, por ejemplo, porque hay una mano penal clarísima, pero juzga bien, primero tiene una buena ubicación y juzga bien porque es el balón el que busca la mano de Hidalgo y esa hubiera sido una injusticia tremenda que se pueda dar un penal por una acción como esa. De ahí se comenzaron a dar las jugadas de mucho contacto por lo vertiginoso del juego. Pienso que uno de los errores que se le puede catalogar como hecho al árbitro fue haberle dado muchas licencias al jugador Fernando Hidalgo a quien se lo vio un poco diferente de otros partidos con un ímpetu que rayó a veces quizás en el juego fuerte y debió haber sido amonestado, pero no pasó así. Esta acción también es interesante aquí, miren, ya pegó una vez, ahí va el segundo puntapié, el tercero y ahí, miren, ahí hay un pisotón previo que no es flagrante como se podría decir, pero hay un pisotón previo a la reacción del chico Rojas, allí, ahí lo pisa. Entonces el chico en su inexperiencia aún trata de tomarse justicia por mano propia y ahí considero que hay un error, porque si es amonestación para Rojas también debió haber sido amonestación para Hidalgo. Primero Hidalgo, primero Hidalgo. Están es pateando al que hace el espectáculo, el chico estaba haciendo el espectáculo, ¿qué es lo que paga? Aquí encuentro el único error del asistente 2, donde se da una acción en la cual ya debió haber sido marcado el Oxide y sin embargo deja seguir. Por fortuna para el equipo arbitral no redundó en una acción de gol. Aquí va la amonestación para el jugador por la entrada fuerte, previo a eso se le había caído la tarjeta al árbitro, cosas que pueden ocurrir. Ahí, de manera intencional, hace la zancadilla ya cuando el jugador había pasado. Este es la amarilla. Esa es una jugada muy fuerte, que realmente a mí me preocupan este tipo de acciones y que las repita tanto este chico nazareno, porque él cree que si carga legal en cuanto a posición de cuerpo puede hacer uso de fuerza excesiva, y eso no es así. Los árbitros tienen que hacerle entender con amonestaciones, con expulsiones, cuando tenga que ser, de que no puede jugar así porque en cualquier momento daña. Este es otro error del árbitro, una falta clarísima acerca de él, que no la toma. Y después viene otra falta de nazareno, y ahí queda la duda de siempre. El nivel de la falta también era para amarilla con respecto a las jugadoras, a las jugadoras anteriores. Sin embargo, nos deja siempre la duda de por qué no sacar la amarilla en una acción como esa. Acá también correcta la amarilla, va con la tijera abajo en el momento en que ya el balón no está en posición para ser disputada por el jugador de Barcelona. En el Estadio Capitol, permítame, Pedro, el día domingo hubo luces de colores, no bengalas. Las luces de colores las permitió ingresar la policía porque son eso, luces de colores que hay en fines de año, usted le debe haber ganado a su hijo, a su nieto y tal, y pa, pa, nada más. El espectáculo multicolor... No, la bengala es otra cosa. Eso es otra cosa. Es un artefacto que está prohibido, que está prohibido ingresar. El espectáculo multicolor que se vivió fueron de luces de colores. Pero hay gente que no logra identificar entre una vela y una linterna y están hablando de bengalas. No, no. No sé cuál es la intención de hacerle daño al estadio. No, porque la bengala está prohibida por regalas. Está claro que la bengala está prohibida, que ni siquiera su ingreso puede darse y que de haberse dado y se había aprendido alguna, la acción policial, entiendo que debió haber sido inmediata. Había un control policial en el Capitol. Oiga, de 10 puntos. El teniente coronel Cuellar, que estuvo a cargo, él es el que permite. La policía permitió que ingresen luces multicolores y no bengalas. La linterna es una cosa y la ve la otra. Pero tenemos la ventaja de que hace más de dos años los controles policiales han dado resultados y hay que aceptarlo. Especialmente en el Capitol, porque es más difícil en el Monumental, porque es demasiado abierto. Por el perímetro muy abierto. En resumen, la fecha, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo deja la arbitraje? Me parece que bien. Miren que analizándolo muy en detalle hay errores que se podrían considerar a veces hasta significativos. Pero tratamos de ver la posición del árbitro, qué ángulo tienen, lo dificultoso de la jugada. Creo que vamos en la medida de lo que siempre ha sido. Bien al principio, esperamos que lo mantenga y que se rompa el paradigma de que al final, cuando hay mucha presión o puntos importantes, decae el arbitraje, ojalá este año no pasa. Gracias, Pedro. Silvia. Vámonos al corte, entonces. Vámonos al corte, doctor, y regresamos. ¡Vámonos al corte! ¡Buenos colegios! Late la caldera del campo. ¡Comienza el partido! Siga, siga, dice el árbitro. ¡Un salto espectacular! El palpitante clásico de la estrella, lo viviste por ecuamisa. Doctor, déjeme decirle que yo estoy soñando ahorita pero con usted, con angelitas como usted. Oiga, pero hundido. Sí, hoy día sí voy a soñar con los angelitos, con el verdadero angelito. Muy bien, está hecho, está bonito. A ver, pégase un aletazo, un aletazo. Un aletazo y acá. Ya, un agradecimiento para Laurita, una vez más, es la tercera vez que lo digo. Peluca de postizos. Y especialmente me siento, me siento como los mellizos, pobres mellizos, león. Toda su juventud los disfrazaron de ángel y salían los dos igualitos. Ojalá que ahora ya, como angelito, la procesión en Machado. Doctor, ojalá que ahora como angelito la escuche ya. Porque no la he escuchado, Dios. Lindo mi doctor, le queda precioso Camiseta de tu equipo favorito, 40 dólares Con Mastercard, vivir de cerca el mejor fútbol del mundo no tiene precio Compra con tu tarjeta Mastercard y podrás ganar 5 paquetes dobles Para ver en Buenos Aires, el clásico Argentina-Brasil Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar Para todo lo demás, existe Mastercard Bueno mis queridos amigos, lamentablemente se nos acabó el tiempo Pero yo les mando mi besito y mi abrazo para todos Y nos vemos mañana sin falta, chao Ecuavisa presentó Así es el fútbol